Hoy en Noticias Wink, en Cape Coral mueren dos personas luego de un violento choque. Tenemos las impactantes imágenes. Además, autoridades necesitan de su ayuda para encontrar al responsable de un choque y fuga que dejó a un hombre muerto en el condado Coyle. También por un incendio, 32 personas se quedaron sin vivienda. Este hecho ocurrió en Naples. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Dos personas perdieron la vida tras un violento choque automovilístico en Cape Coral. Bienvenidos, los saluda Lizetze. Y Natalia Girard, el hecho ocurrió anoche cerca de las 8 en Del Prado Boulevard y Coronado Parkway. Observe la imagen de este auto completamente quemado en Cape Coral. Esto es debido al fatídico incidente que fue en parte en Del Prado y estuvo cerrada desde Zanoba Parkway hasta la calle 40 en Terrace en dirección hacia Downtown. Las identidades de las víctimas aún no fueron reveladas. Autoridades del condado Collier requieren de la ayuda de la comunidad para encontrar al responsable de la muerte de un ciclista producto de un choque y fuga. Según la Patrulla de Carreteras de Florida, un conductor atropelló a un ciclista de 67 años por la noche y el domingo en Oilwell Road y el este de la carretera estatal 29. El ciclista resultó gravemente herido y fue declarado muerto en el hospital. Según FHP, el auto involucrado es una camioneta Chevrolet Blanca con daños en la parte delantera, en la parte derecha del auto. Si usted tiene alguna información, comuníquese con Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. En el condado Collier, un complejo de departamentos incendió dejando a 32 familias sin vivienda. Esto ocurrió el domingo en la madrugada en River Ridge Apartments en Naples. Según la policía y bomberos, 8 de 16 departamentos tienen daños significativos debido al fuego y el agua que se utilizó para apagarlo. La Administración de Propiedades de River Ridge se encargará de encontrar alojamiento a los afectados. Por otro lado, investigadores continúan trabajando para determinar las causas de este siniestro. La Agencia de Patrulla de Carreteras de Florida le pide que se mantenga alerta si ve a esta mujer en pantalla. Anne Lang, de 41 años, ella enfrenta cargos por chocar contra un automóvil conduciendo a más de 100 millas por hora, casi tres veces por encima del límite de velocidad. En este choque, un padre y sus dos hijas adolescentes perdieron la vida. Lang continúa prófuga y la familia de las víctimas temen que puede haber abandonado el estado. Ella bien podría estar con su familia en Oklahoma o en Texas, entonces necesitamos ayuda a nivel estatal. Si usted la ve, por favor, comuníquese con las autoridades. Las autoridades informan que Lang fue vista por última vez hace solo una semana. Su juicio por cargos de homicidio colposo por DUI estaba programado para comenzar esta semana. Y luego de la primera detención, aún se sigue buscando a los demás involucrados en la muerte de ella. Kayla Rincor Miller, de 15 años. Recordemos que ella fue asesinada a disparos en Cape Coral cuando caminaba con las amigas desde un cine hasta McDonald's. Según informa la policía, un automóvil se acercó al grupo de adolescentes y dispararon contra la víctima. Hasta ahora, el único arresto realizado fue el de Thomas Stain, de 16 años, quien fue acusado como cómplice de este hecho. Este sábado, en el parque Jaycee, familiares y amigos realizaron una vigilia en memoria de Kayla. Aseguran que todavía están esperando que se haga justicia. La familia y amigos y algunos miembros de la comunidad que vieron y que conocieron a Kayla, al final del día, siguen esperando justicia, esperando al menos que otros sospechosos se ha encontrado para poder tener un cierre. Si usted tiene alguna información, puede comunicarse con Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. Recuerde que su identidad se va a mantener anónima. Y ve a continuación porque este hombre que ve en su pantalla es acusado de vender drogas con fentanilo a una mujer que murió con sobredosis. En el condado Lee estuvo hoy en corte Anthony Hicks, acusado por la Fiscalía del Estado de asesinato en primer grado. Los investigadores dicen que Mackenzie Woldridge, de 25 años, pensaba que había comprado una pastilla de Procet, que es una medicina utilizada para aliviar el dolor, pero resultó estar mezclada con fentanilo, lo que, según ellos, la mató. Y ahora, cambiamos de tema, queremos cambiar de tema, permítanos, porque es tiempo de hablar de las temperaturas. ¿Cómo van a estar? Para ello, estamos con Lizeth Ceja para ampliar esta información. Adelante, Lizeth, conmigo. Así es, Natalia, condiciones un poco más agradables para el principio de esta semana laboral, ya para el día jueves. Esperamos condiciones un poquito más lluviosas, pero de eso le voy a adelantar en solo unos minutos. Sepa que para mañana la temperatura máxima se va a mantener en el rango de los 85 grados, mayormente soleado es lo que esperamos aquí en el suroeste de Florida. En solo minutos le tendré más. Gracias, Lizeth. El gobernador Ron DeSantis quiere implementar una legislación que le daría a la policía local autoridad para arrestar inmigrantes indocumentados que entran al estado de Florida. Esto sería una imitación de la ley SB4 de Texas. Nuestra Rodaris Richardson nos amplía esta información. El mensaje es claro. Esa fue la expresión de Ron DeSantis en el show de radio de Sean Hannity en la aplicación de Audible, en donde dice que no va a tolerar la inmigración no regular. El último esfuerzo es darle más autoridad a la policía local para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados, una ley similar a la ley SB4 de Texas. Esto en un esfuerzo para mantener a los haitianos huyendo de la violencia que lleguen a Florida de manera no regular. La patrulla costera dijo que no ha habido un incremento ninguno de haitianos viniendo a la Florida, pero el gobernador ahora está proponiendo una sesión legislativa especial que costa casi 13 mil dólares por día, en dólares públicos, para pasar una ley copia de esta ley de Texas, que básicamente empodera a policías locales en deportar a gente y le da el poder a jueces estatales en ordenar deportaciones. Aunque esto no se ha convertido en ley aún, ya está creando preocupación en cómo será implementado, sea que una persona llegue al estado por tierra o mar. Pelkey dice, es por esto que la ley SB4 enfrentó retos a nivel federal, porque hubo mucha preocupación sobre cuál será el proceso para tratar de identificar a un individuo y luego determinar su estatus de ciudadanía aquí en los Estados Unidos. El anuncio viene días después de que el gobernador de Santis firmara tres leyes que van en contra de la inmigración no regular. Una de esas leyes incluye que cancela el uso de los ID comunitarios y también aumenta las penalidades para aquellos que son deportados y luego regresan al estado de Florida y también conducen sin una licencia. Es muy probable que el gobernador de Santis consiga aprobar varias leyes que son anti-inmigrantes. Castro asegura que si se convierte en ley, es lo más probable que enfrentará retos legales. El gobierno estadual no tiene el poder legal de arrestar individuos por no tener en el estatus inmigratorio válido. Entonces, mismo que la ley sea finalizada, no quiere decir que podrá ser aplicada. La norma de inmigración ratifica que ese derecho solo lo tiene el gobierno federal con sus agentes de ICE y que estos delegados arrestan a personas que tienen como prioridad, por ejemplo, personas con un récord criminal. Incertidumbre en lo que podría ser la quinta ley en la Florida en contra de la inmigración ilegal. En Fort Myers, Rodarys Richardson, Noticias Buen. Hoy Ron DeSantis firmó un polémico proyecto de ley aprobado por el Congreso Estatal. La norma entraría en vigencia el 1 de enero del 2025 y prohíbe que los menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales y exige que los de 15 y 16 años pidan permiso a sus padres antes de abrirlas. Esta nueva ley fue una prioridad legislativa del presidente de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Paul Rainier. Bueno, y continuamos con la información. Ayer organizaciones del exilio cubano hicieron una manifestación en honor a los caídos en la Bahía de Cochinos. Daniel Benítez estuvo ahí y tiene el resumen. Sí, muchas gracias. Esta manifestación convocada por organizaciones del exilio cubano salió desde este parque en honor a los caídos en Bahía de Cochinos y se dirigió hasta la casa del preso con un mensaje muy claro, recordarle al pueblo en Cuba que no está solo. Tenemos que pedir la libertad de nuestro país, que llevan 65 años en la miseria. Henry hace dos años cruzó la frontera sur de Estados Unidos escapando de Cuba y este domingo vino con sus dos hijos para apoyar a quienes hace una semana salieron en las calles de la isla gritando libertad. ¡Viva Cuba libre! Y hoy por hoy los padres no pueden alimentar ni a sus hijos en Cuba, no existe futuro y hay que apoyar esta causa. Como él, decenas de exiliados se reunieron en el parque que recuerda a los héroes de Bahía de Cochinos. Sin libertad no hay vida y eso es lo que está diciendo el pueblo. Cuba tiene una promesa, va a ser libre, va a tener progreso, vamos a reintegrar la familia en nuestro territorio nacional entre todos. El régimen en las últimas horas incluso llamó criminales a las madres que salían a protestar, ¿qué te parece? Este es un régimen de oprobio, este es un régimen anticubano, este es un régimen parasítico que vive de las energías de la nación cubana. Desde este punto la marcha se dirigió hasta la casa del preso político, donde nuevamente se pidió por el fin de la dictadura. ¡En Cuba está la cara! ¡En Cuba también! Tenemos que respaldar a nuestros hermanos adentro de la isla y mandar el mensaje que ya el pueblo cubano no está con el Partido Comunista. La causa de la libertad de la isla contó en las últimas horas con el apoyo del expresidente Donald Trump, quien publicó este video en sus redes sociales. Le pedimos a todos los líderes del mundo que apoyen a ese pueblo con sus palabras y en el caso de los europeos y los canadienses que lo hagan con hecho, que dejen de financiar la represión. Junto al exilio cubano estuvieron además nicaragüenses y colombianos. Mientras tanto Henry no pierde la esperanza de muy pronto volver a una Cuba libre. No existe futuro ninguno para Cuba y esto tiene que parar ya. Y esta manifestación se dio sin ningún tipo de inconveniente. Estas organizaciones confirmaron que los próximos pasos serán seguir presionando internacionalmente para que se denuncien los crímenes cometidos por la dictadura cubana. Desde la pequeña Habana, yo soy Daniel Benítez, Noticias Univisión. Gracias, Daniel. Y al regresar, individuos con posibles conexiones terroristas intentan ingresar al país. Esto según el Departamento de Seguridad Nacional. Ya tenemos un informe completo. Además, conozca los últimos detalles del incendio en un crucero hacia las Bahamas. Todo esto y mucho más luego de la pausa. ¿Qué tal? Feliz lunes. Hablemos de las temperaturas mañana por la mañana en el rango de los mediados 60 en las zonas costeras de nuestra región. Bajo 50 para ciudades como Lehigh Acres, 52 grados. Esperamos pocas nubes por la mañana, pero por la tarde ese sol va a calentar y nos va a dejar con temperaturas en el rango de los mediados 80, 85 grados para Lehigh Acres, Fort Myers, Bonita Springs y Malkali y también Ave María con 86 grados. Mayormente soleado con vientos atravesando nuestra región en el rango de 5 a 15 millas por hora. Las temperaturas máximas en los próximos 7 días van a estar superando el rango de promedio normal de 82 grados el día martes, miércoles y también el jueves. Un poquito debajo de ese promedio 82 grados el día jueves y ya el día viernes esperamos temperaturas de por debajo de lo normal con 79 grados. El día jueves esperamos un poco de lluvias, lluvias aisladas o dispersas. En este caso solamente va a ser este día y ya el viernes, sábado y domingo. Y también se espera que la entrada de la próxima semana laboral nos mantengamos completamente secos. Aquí le presento el hora por hora para que usted pueda planificar su día mañana cuando se levante temperaturas de nuevo en el rango de los 60 para mayor parte de nuestra región aquí en el suroeste de Florida. Y ya conforme vaya avanzando la tarde a eso de las 2, 3 de la tarde es cuando se va a ver esos altas temperaturas en 85 grados y posteriormente van a estar descendiendo para poder disfrutar de alguna actividad al aire libre, de una caminata en el parque o una caminata con su perro. Lo que usted decida hacer, las condiciones van a estar muy agradables en los próximos 3 días, sol y nubes. El jueves lluvias aisladas y el viernes condiciones soleadas y al igual para el próximo, la próxima fin de semana esperamos temperaturas en el rango de los 80 grados. Gracias Lisette, hubo un incendio en un crucero que iba hacia las Bahamas, se lo anunciamos. Y uno de los huéspedes de Carnival Freedom grabó estas imágenes. Y los testigos dijeron que estaban cerca de las Bahamas cuando escucharon un sonido muy fuerte. Y luego vieron humo. El capitán giró el barco hacia una zona lluviosa para ayudar a extinguir las llamas. Afortunadamente, nadie resultó herido. El barco canceló sus viajes debido a los daños y todavía están tratando de confirmar si fue un rayo el que provocó este incendio. La FAA está poniendo ahora a United Airlines bajo la mira. Esto después de que se reportaran 11 incidentes relacionados con la seguridad en las últimas semanas. Esto incluye un avión que se deslizó fuera de la pista, un neumático que se desprendió durante el despliegue y varios problemas en los sistemas hidráulicos de los aviones. En un memorando enviado a los empleados de United por la FAA, se dice que revisarán las instalaciones manuales y procesos de trabajo de la aerolínea. Y el director ejecutivo de Boeing, Dave Collingham, renunció. Él dejará su cargo a finales de este año como parte de una amplia reestructuración del gigante aeroespacial estadounidense en medio de una serie de incidentes con varios modelos de sus aviones. También, Rari Kellner, el presidente del consejo, decidió no buscar su reelección al cargo y se retirará en la reunión anual de Boeing en mayo. Él será reemplazado como presidente por Steve McElkoff, quien ha sido director en Boeing desde el año 2020. Guardias de Seguridad Nacional junto a funcionarios locales confirmaron el cruce de miembros terroristas en la frontera en Juárez y también el paso de Texas. Vamos directamente con Jacqueline Mata, que nos tiene todos los detalles sobre esta crisis. Cada vez son más los migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos a través de la frontera. Pero entre ellos es cada vez más frecuente el número de individuos que tienen tanto un récord criminal o lazos con organizaciones delincuentes o grupos terroristas. Según el informe de evaluación de amenazas nacionales más reciente creado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los individuos con posibles conexiones terroristas continúan intentando ingresar al país. Datos recopilados hasta el mes de julio muestran que aproximadamente 160 individuos intentaron ingresar al país de forma ilegal, marcando un alza en comparación a los aproximadamente 100 encuentros registrados en todo el año fiscal del 2022. Por medio de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza nos comentó que Si un individuo representa una amenaza potencial para la seguridad nacional o la seguridad pública, le negamos la admisión, lo detenemos, lo destituimos o lo remitimos a otras agencias federales para una investigación, escrutinio y o enjuiciamiento adicional como corresponde. Y es que recientemente se han reportado varios casos de inmigrantes que han cruzado de forma ilegal al país y que tienen antecedentes penales. Esta semana, la patrulla fronteriza detuvo a cuatro ciudadanos colombianos con extensos antecedentes penales y afiliación a pandillas. Entre los cargos se encuentran homicidio, secuestro, robo y asalto y cabe mencionar que a uno de ellos le encontraron videos en su teléfono de individuos que estaban siendo torturados. Por otro lado, el pasado 9 de marzo, Bacel Pizzo Levadi entró de forma ilegal a los Estados Unidos a través de nuestra frontera y al ser cuestionado por agentes, Evadi afirmó ser miembro del grupo terrorista Hezbollah y su misión era llegar a Nueva York e intentar fabricar una bomba. Aún así, representantes de organizaciones pro inmigrantes comentan que esto no representa a la mayoría de aquellos que buscan el sueño americano. Creo que esto no es para describir el perfil de un emigrante, esta es una situación única en millones de emigrantes. Así es de que yo no creo que de esto se debe de hacer una decisión para servir y recibir a tanto emigrante que necesita el apoyo y la oportunidad para rescatar su vida del peligro de otros países o tener un mejor futuro. Cabe mencionar que el año fiscal del 2024 continúa en curso, por lo que la cifra del número de emigrantes que intentan cruzar al país, al igual que aquellos que cuentan con un antecedente penal, podría ser mayor. Y continuamos con la información, pasamos ahora a las dispensas móviles porque Harry Chapin tendrá entrega de alimentos este martes 26 de marzo en Boys and Girls Club en Inmokali de 9 y media a 11 y media de la mañana y también estarán en San Rafael Church en Lehigh Acres de 9 a 11. También estarán en la Iglesia de Dios Pentecostal en Cape Coral bajo el mismo horario. Por su parte, Muse of Hope tendrá dispensas de alimentos en Sudden Regional Park y en Naples Greater YMCA de 3 a 5 de la tarde. Y también le queremos remencionar y es que se tiene que preparar para mucha diversión porque la inscripción para el campamento de veranos de parques y recreación de Cape Coral abrirá el lunes 1 de abril a las 7 de la mañana. Usted podrá elegir entre varios campamentos que ofrecerán programas de atletismo, ciencias, naturaleza y artes en múltiples ubicaciones. Para más información, usted se puede dirigir a nuestra página web, noticiaswin.com. Y al regresar, salvan a un perro policía que trató de saltar un puente. El rescate fue capturado en cámaras y se lo mostramos en instantes. Y recuerde que tenemos esta página que es maravillosa. Tiene mucha información para usted nacional, local, estatal. Y ahí a la derecha, hace clic en ese video y va a poder ver los noticieros a la hora que usted quiera. Así que no se olvide, es noticiaswin.com. Gracias por continuar con nosotros. Un momento aterrador para un suboficial de Florida y su compañero canino que fue capturado en cámara. Y es que mire esto, el perro salta. Ahorita va a haber el momento donde salta desde un puente. Esto ocurrió por encima, saltó por encima del barandal de este puente. Si puedes scroll. Este fue en el Causeway 528, que está a unos 75 pies sobre el agua. Afortunadamente, en este caso, la oficial Donaldson tenía un buen control sobre la correa del perro. Y pudo sujetarse contra el barandal y jalar al perro a casi 80 libras. De casi que pesa 80 libras. Afortunadamente, el K9 está sano y a salvo. Bueno, y seguimos. Gracias, Lisette. Hablamos de la lotería que muchos en el país quieren ganar. Y queremos informarle que hay un flamante millonario que compró en Publix de Boca Ratón el boleto ganador del Mega Millions. También se vendieron boletos ganadores de un millón de dólares en California, Illinois, Nebraska y Texas. El de tres millones de dólares fue vendido en Virginia. Pero su oportunidad de ganar no se ha ido completamente. Nadie ganó el sorteo del Powerball del sábado por la noche. Eso significa que el premio mayor de esta noche ahora asciende a 800 millones de dólares. Así que tocará jugar la suerte, Natalia, e ir a comprar unos boletos para ver si nos ganamos ese premio. ¿Sabes qué, Lisette? No pierdo la fe. Sí. Para nada. Bueno, y queremos despedirnos con esto. Esta página que le decía tiene mucha información para usted. Noticias locales, estatales, nacionales. Es noticiaswing.com. Hace clic ahí a la derecha y podrá vernos todo el tiempo desde celular a cualquier momento del día.